...realizará una visita oficial a Cuba los días 21 y 22 de marzo de 2016. El mandatario estadounidense será bienvenido por el gobierno de Cuba y su pueblo con la hospitalidad que lo caracteriza. Será una oportunidad para que el presidente Obama pueda apreciar la realidad cubana y seguir intercambiando sobre las posibilidades de ampliar el diálogo y la cooperación bilateral sobre temas de interés mutuo para ambos países. Esta visita constituirá un paso más hacia la mejoría de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Por supuesto, para llegar a la normalización de esas relaciones bilaterales, tendrían que solucionarse asuntos claves pendientes, incluyendo el levantamiento del bloqueo y la devolución a Cuba del territorio ilegalmente ocupado por la base naval en Guantánamo. La visita del mandatario estadounidense será también una ocasión para ratificarle la voluntad del gobierno cubano de continuar avanzando en la construcción de una nueva relación sobre la base de la observancia de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz y cimentada en el respeto de las diferencias y en los beneficios mutuos que se derivan de los lazos históricos, culturales y familiares que han unido a ambas naciones y pueblos. Si me lo permiten, me han sugerido hacer un resumen de estos mismos mensajes en idioma inglés para los medios que así lo puedan necesitar. U.S. President Barack Obama will be welcomed by the government of Cuba and the Cuban people with our traditional hospitality. It will be an opportunity for President Obama to appreciate the Cuban reality and to exchange on possibilities to expand bilateral dialogue and cooperation between the two countries. His visit will represent a step forward in the improvement of relations between Cuba and the United States. Of course, in order to achieve the normalization of relations between the two countries, the blockade has to be lifted and the territory occupied by the naval base in Guantanamo has to be returned. President Obama it will be also an occasion for President Obama President Obama's visit to Cuba will be also an occasion to ratify Cuba's willingness to continue advancing in the construction of a new relationship based on the respect to the principles of international law and the proclamation of Latin America and the Caribbean as a zone of peace and cemented on the respect of the differences between both countries and on the benefits derived from the historical, cultural, and family links that have existed between our two nations and people. Muchas gracias. Te doy la palabra. Las preguntas, por favor, se identifican con el nombre y medio que representan. Mike. Hola, buenos días. Mike Weisenstein de la agencia de noticias AP. El presidente Obama ha dicho que su objetivo en venir a Cuba sería contribuir a una mejoría en las, específicamente en las condiciones actuales del pueblo cubano. ¿Usted cree que su visita tendrá ese efecto o saldrá decepcionado? Mire, el presidente Obama cuando visite a Cuba va a ser tratado con todo respeto y toda consideración. Y como ya yo les mencioné, creemos que va a ser una oportunidad importante para que él pueda tener una aproximación directa a la realidad cubana y a todo lo que hemos estado haciendo en los últimos años en nuestro país como resultado de decisiones soberanas del gobierno de Cuba a las cuales ha contribuido la población cubana precisamente para realizar las transformaciones que sean necesarias en nuestro país dirigidas a eso que usted señala que es la mejoría del bienestar de la población cubana. Por tanto, él va a tener esa posibilidad en pocos días pero creemos que va a ser útil para él tener esa impresión sobre lo que hacemos en Cuba y sobre el pueblo cubano. Muchas gracias. Buenos días, Irán Ciperaza del periódico Granma. Josefina, quisiéramos saber su criterio acerca de las afirmaciones del presidente Obama de que venía a abordar con Cuba sus diferencias en temas como los derechos humanos. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, como nosotros hemos dicho antes en reiteradas ocasiones, Cuba está abierta a conversar con el gobierno de Estados Unidos sobre cualquier tema incluyendo el de los derechos humanos en el cual por supuesto tenemos diferentes concepciones como mismo existen distintas concepciones y puntos de vista en otros temas como la democracia, los sistemas, los modelos políticos, las relaciones internacionales. De hecho, ha estado ocurriendo así sobre el tema de los derechos humanos. Nosotros hemos tenido intercambios con el gobierno de Estados Unidos sobre bases de respeto, de igualdad, de reciprocidad y de no intervención en los asuntos internos de ninguna de las partes. Cuba tiene opiniones también sobre el ejercicio de los derechos humanos en muchos países del mundo incluyendo en los Estados Unidos y también tiene muchas experiencias positivas y exitosas que compartir en este campo. Por tanto, para nosotros dialogar sobre asuntos como este y otro forma parte de ese esfuerzo que estamos realizando para construir una nueva relación con Estados Unidos que se base en el respeto a estas diferencias que tenemos sobre diferentes aspectos pero que también pueda nutrirse y de los lazos históricos que han existido entre nuestros países y pueblos pero que también pueda contribuir a identificar oportunidades y beneficios para los dos países y los dos pueblos. Muchas gracias hasta luego muchas gracias Gracias por ver el video.